Adelante, Brigada Ligera, cargad sobre los cañones, dijo. En el Valle de la Muerte cabalgaron los 600. Adelante, Brigada Ligera, ¿algún hombre desfallecido? No, aunque los soldados supieran que era un desatino. No estaban allí para replicar, no estaban allí para razonar, no estaban sino para vencer o morir. En el Valle de la Muerte cabalgaron los 600. Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones ante sí, descargaron y tronaron, azotados por balas y metralla. Cabalgaron con audacia hacia las fauces de la muerte, hacia la boca del infierno cabalgaron los 600. Brillaron sus sables desnudos, destellaron al girar en el aire para golpear a los artilleros, cargando contra un ejército que asombró al mundo entero. Esto es Blitocast, no es Istocast, pero casi. No es Sotumba, no es Versiva, no es Agincourt y tampoco es Balaclava. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de cargas legendarias. Y para eso me he venido preparando. Para los que no nos vean, Goyo se está quitando la camiseta, el público sale corriendo. No, me he traído mi camiseta del séptimo de caballería. Bueno, pues vamos a hablar de cargas legendarias de caballería o de infantería, ¿no? Pero bueno, cargas que han sido muy importantes por lo importantes que han sido para bien y para mal, ¿no? Porque a veces no salen tan bien. Y pues aquí, como habéis oído, está nuestro compañero Javier Beramendi, Tamtam Beramendi en Twitter, que nos ha recitado el poema de Tennyson, ¿no? Las primeras estrofas del poema de Tennyson sobre la carga de la brigada ligera en Balaclava. Exacto. Y bueno, pues el que les habla, arroba gogic barra baja salduero. Y bueno, pues sin más dilación, simplemente pues agradecer a Diolgenes Digital, que vuelve a organizar por tercera vez este Directos y Cervezas. Y por supuesto, aquí al Pallón de Caza, que nos ha acogido, y a los asistentes que nos están escuchando en directo. Bueno, pues vamos a empezar con esto, porque si no, nos vamos a liar y nos vamos a... ¿Por dónde tú, diga, Goyo? Vale, vamos a verlo. Tengo aquí mi chuletilla. Vamos a la carga. Digital. Vamos a la carga y a la carga, nunca mejor dicho, de la caballería ligera en Balaclava, porque obviamente, pues la hemos mencionado, pues vamos a ver de qué trataba esto, que habéis escuchado, lo tenéis reciente, pues a ver. Bueno, pues estamos en Crimea, estamos a 25 de octubre de 1854, fuerzas básicamente británicas y francesas están asaliando Sebastopol, la ciudad rusa, y bueno, pues en ese momento hay una serie de errores en la cadena de órdenes, lo cual hace que la carga de la brigada ligera, pues la, perdón, la brigada ligera de caballería británica se meta en un valle entre dos colinas al fondo del cual están posicionadas las baterías rusas. El poema es muy épico, el poema es tremendamente épico. La realidad y la realidad de estas cargas, pues era algo un poco más cutre, ¿no? Hay que imaginarse, pues aquellas filas de soldados que en las películas salen perfectamente uniformados, pero claro, en aquella época el rojo de los uniformes desteñía. Llevaban no sé cuántas semanas allí durmiendo en el campo sin cambiarse de ropa, con lo cual el nivel de porquería que debían de llevar encima debía ser magnífico. Además, los caballos que estén parados no significa que estén inactivos. Ellos tienen que seguir con su ciclo vital y van dejando sus cosas en el suelo. El dolor debía ser magnífico, por no hablar de la disentería, que muchos de estos ejércitos, pues también era rampante, ¿no? Con lo cual los soldados tampoco debían de estar muy en condiciones. La gente no sabe lo que es la disentería, pero la disentería es una muerte bastante horrible, que te vas por la pata abajo y, pero brutalmente, ¿vale? La conversación solía ser del estilo, sucesame el caballo que me voy un momento, Johnson no seas cabrón que vamos a cargar ya mismo. Entonces, pues esa era un poco la línea, ¿no? Cuando se iniciaba la carga, pues por supuesto, volvemos a lo mismo. Hollywood nos enseña estas magníficas hileras de jinetes, bueno, pues imaginaros. Y eso que los soldados de caballería solían estar bastante bien entrenados, aunque solo sea porque para mantenerse encima de un caballo a calope hay que tener un pelín de práctica. Sí que además tienes que soltar las riendas para coger el sable, ni te cuento. Pero bueno, pues esto, esta alineación se iban rompiendo. De hecho, estas cargas empezaban muy despacito. Primero vamos al paso, luego vamos al trote. El enemigo de enfrente se está poniendo morado porque está disparándote con todo lo que tiene. Es decir, muchas veces no llegaban. En el caso de la brigada ligera sí llegó a su destino. Además estaba ese pequeño problema que tenían los de las filas delanteras, ¿no? El de las filas delanteras es al que le llegaba la bala. El que estaba en la fila 4 o 5 iba un poco más tranquilo porque, bueno, pues hasta que le tocara llegar adelante teníamos posibilidades. Pero el de la fila delanteras es el que lo llevaba chungo. Entonces, una de dos. O le daba por frenar o le daba por acelerar la cosa porque cuanto antes lleguemos, antes se acaba la mandanga y antes podemos terminar con ello. Los de los lados, por supuesto, pues lo de siempre, ¿no? Es llegar la bola de cañón y lo que te pide el cuerpo es quitarte del medio. Y si no, no te vuelve a pedir nada más. Es bastante directo. Entonces, bueno, pues se metían para adentro, se salían para afuera, la formación se iba deshaciendo, en fin. Todo aquello solía ser bastante caótico y bastante poco romántico a pesar, insisto, del poema de Tennyson. En este caso, pues la verdad es que fue una auténtica masacre y ahí quedó la brigada ligera. Después, en esa misma batalla, cargaría la brigada pesada, en fin. Pero estos no pasaron a la historia. No tenía gracia, no los masacraron. Sí, básicamente les tocó a esto, pobre diablo, les tocó cargar. Casi por error, la verdad es que hay mucha polémica sobre esto y que, oye, que me han dado la señal de atacar esa posición artillada y, bueno, pues cargaron contra la posición artillada y que había dado la orden. No, no, que no era aquí, que era en tal. Y era muy tarde. A ese encima se lo cargaron, de los primeros, con lo cual ya no había manera de rectificar para una carga de no sé cuántos jinetes. Aquello no tenía solución. En la guerra, en el listo cas de la guerra de Crimea lo comentamos y Tony lo relata muy bien. Así, a los que les gusta el heavy metal, hay una canción que relata perfectamente esto. Bueno, perfectamente, no con todo detalle, pero sí que habla de esto. Tengo aquí la letra, pero la verdad es que no lo voy a leer, ¿no? Pero os animo a que lo busquéis. Es la canción de Trooper de Iron Maiden. Habla justo de esto. Además, es que hay una estrofa, ¿no? Dice, dispararéis vuestros mosquetes, pero pasaré a través de vosotros. Luego hay otra parte, el caballo suda de miedo, etcétera. Rompemos a correr. El tema de cómo era una carga, mientras cabalgamos hacia la muralla humana, etcétera. Y hay otra parte donde habla sobre los cañones rusos, están disparando, etcétera. Obviamente, es este momento. Y durante el solo de batería dan los nombres de los 600. Además, el ritmo que lleva la canción es como si fuera, pues eso, una carga de caballería. En fin, pues eso. ¿Qué más tenemos? Sí, bueno, lo siguiente que tenemos es una carga, pero no de caballería. Es una carga en el mar. No es la 300, el nuevo imperio o algo así, ¿no? Un imperio que nace o algo así, no. No son caballos que cargan por el mar, ¿no? Es, pues que van por el mar, además de los peces. Pues los ingenios humanos que flotan. Por los barcos, ¿no? Tenemos el concepto un poco, bueno, cuando nos planteamos hacer unas cargas gloriosas o algo por el estilo, o menos gloriosas, realmente, bueno, pues nos imaginamos siempre un caballo, ¿no? Y cargar, pues se puede cargar en muchos sitios. Y en este caso, pues nos vamos a pegar un saltito en el tiempo. Nos vamos a ir, va la clava, 25 de octubre, nos vamos a ir al día antes, 24 de octubre, en 1944. Estamos en el Estrecho de Surigao. ¿Qué es lo que está pasando en el Estrecho de Surigao? Bueno, en ese momento, los norteamericanos están ganando la Guerra del Pacífico, están lanzando una inmensa operación anfibia en Leite. Y los japoneses, pues han diseñado, digamos, habían preparado una serie de planes para tratar de llegar a la batalla naval que llevan buscando, pues desde el principio de la guerra, ¿no? Para ellos, digamos que su idea geoestratégica es provocar una gran batalla naval en la cual puedan destruir a la flota americana y, a partir de aquí, pues conquistar el mundo entero, lo normal, lo de cualquiera. El caso es que, bueno, pues han sido, digamos, la aparición del portaaviones, han ido sufriendo una serie de reveses y este plan Sho 1 está basado en un ataque en pinza. Por el norte irá una flota importante dirigida, digamos, en cabeza del acorazado Yamato y el acorazado Musashi. El Musashi se hundirá en los Estrechos Filipinos. El Yamato va a conseguir llegar hasta donde está una de las flotillas de portaaviones de escolta de los norteamericanos. Va a sembrar el caos y, al final, se retira de una forma un tanto inexplicable. Pero lo que nos interesa es esa pinza sur. ¿Qué tenemos en la pinza sur? Pues si hacemos una correlación de fuerza, veremos que los japoneses en aquel momento ya estaban muy mal. Ya estaban muy mal. Es decir, ellos van a desplegar dos acorazados, el Fuso y el Yamashiro, que es en la nave insignia, el crucero pesado Mogami, dos cruceros medios, Asigar, Anachi, el crucero Ligiro Abukuma y ocho destructores. Esta es la flota que despliegan los japoneses para su gran ofensiva de la victoria. En este sector sur, los norteamericanos tienen la flota del contralmirante Oldendorf, en la cual hay seis acorazados y, además, ocho cruceros, digamos, de gran porte. Además de 22 destructores y 38 lanchas patrulleras. Es casi vala clava. O sea, si uno mira cómo son los mapas de esta operación, verá que hay dos islas a los lados. Los japoneses entran por el sur navegando a todo vapor, igual que la brigada ligera había entrado por el sur, por el valle. Y al fondo están los cañones, en este caso los acorazados de la flota norteamericana, pues con cañones de grueso porte. Realmente, con lo que nos encontramos va a ser con un combate nocturno, porque además los japoneses deciden que esta acción, como a ellos se les da bien combatir de noche, pues van a atacar por la noche, obviando algo que llevan bastante tiempo obviando durante la guerra. Que los americanos han instalado en su barco un aparatito que se llama radar y que les da absolutamente igual combatir de día, de noche, a media tarde o a la hora del té. Bueno, a los británicos eso sí le molestaba. El caso es que, bueno, pues en torno a las 3 de la mañana, la flota japonesa, la primera parte de la flota japonesa, porque ni siquiera consiguen reunirla toda, realmente, bueno, pues se encuentran, es un ataque que se tiene que hacer a toda prisa. Entonces, las dos partes de esta flota no llegarán a unirse para atacar a la vez, sino que llega a la primera parte de esta flota japonesa, donde están fundamentalmente los dos acorazados y el crucero Mogami. Entra en el paso entre las islas y ya a las 3 de la mañana se van a encontrar con el primer enemigo gordo, que son los destructores y los torpederos americanos, que son los que se van a... El primer acorazado, el Fuso, recibe un ataque con torpedos, empieza a arder furiosamente hasta que revienta y se parten dos. Ya hemos empezado bien, todavía no han empezado a disparar los japoneses contra la flota a la que se supone que querían atacar. Un poco después, uno de los destructores japoneses también es alcanzado por torpedos, otro más pierde la prueba y se hunde, y el tercero sufre tres impactos y estalla. Insisto, todavía no han empezado a disparar los japoneses y ya están, vamos, cobrando magia una estera. 3,50, entonces es cuando empiezan a disparar los acorazados y los cruceros norteamericanos. Es decir, hasta entonces ni siquiera estaban a alcance suficiente como para disparar con tranquilidad. Oldendorf ha colocado sus barcos cruzados por delante del avance japonés, si uno se hace una idea de cómo eran estos barcos, son cuatro torres, dos a proa y dos a popa, y lógicamente cuando los barcos están de lado pueden utilizar las cuatro torres, normalmente de dos o tres cañones, según el modelo, contra el enemigo. Si van atacando, o sea, lo van persiguiendo o se van retirando, lógicamente solo se pueden emplear dos torres. Es lo que les pasa a los japoneses, ellos pueden utilizar sus torres de proa porque están avanzando hacia el enemigo, mientras que el enemigo, que son ocho acorazados y no dos, pues puede utilizar sus cuatro torres cada uno de los opus. El resultado era bastante previsible a estas alturas de la película, lo que pasa es que los japoneses no eran muy dados a retirarse y a las cuatro y cuatro minutos otro de los acorazados japoneses, el segundo, el Yamashiro, que era el buque insignia, recibe una serie de impactos de torpedo y esta vez no estalla, han tenido un pelín de suerte, pero sí se va quedando sin propulsión. Entonces, bueno, pues se convierte en un blanco fijo, consigue abrir fuego contra los acorazados americanos, en este caso le responden alegremente, decíamos que tienen radar, con lo cual es cuestión de ajustar el tiro un poquito. Y un blanco que no esté en movimiento, pues se acabó. Y a las cuatro y veinte, dieciséis minutos después, el Yamashiro dice adiós y se va a decorar el fondo, a servir de parque de atracciones para pulpos. Quedaba el crucero Mogami, este crucero empieza a zigzaguear, aparece que su capitán, muerto el almirante, hundido el almirante, decide que fin, que igual aquello no es buena idea, seguir adelante con el plan, no hay nadie que le diga que siga, aún así una serie de salvas van a caer sobre el puente, acaban con la mitad de la oficialidad, y este sí, este va a conseguir escapar. Dará media vuelta, medio maltrecho, va a salir del estrecho, va a salir, se marchará para casa, y bueno, ya daremos explicaciones cuando lleguemos que por lo menos alguien podrá darlas. A las cuatro y media llega la segunda fuerza. Esta segunda fuerza era fundamentalmente una fuerza de cruceros, el Asigara, el Nachi, el crucero Abukuma, ligero Abukuma, y cuatro destructores. La verdad es que la intervención de estos barcos en la batalla va a ser magistral. Al fondo ven la línea de acorazados norteamericanos, disparan todos sus torpedos, los acorazados resultan ser unos islotes, la flota da media vuelta y dice que adiós muy buenas, ya hemos terminado, hemos cumplido, hemos disparado contra el enemigo, y aquí acaba la carga de balaclava, pero esta vez sobre el mar. Bueno, la verdad es que no lo tenía en el guión, pero podríamos considerar el avance en dos columnas de Trafalgar contra la línea hispano-francesa una carga. Es como, corre, 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 hay que llegar lo antes posible que mientras te están disparando todos. Hombre, para que fuera balaclava tenían que haber perdido. Sí, bueno, bueno. Pero sí, bueno, realmente es una forma de entrar. Las precisiones tácticas son un poquito más complejas, porque realmente no cargan contra una posición fija. A lo mejor podría ser una de las necesidades de una carga, ¿no? Que el enemigo esté parado, trate quieto, que voy a cargar. Bueno, pero... Sí, sí, sí. Iba a decir que en el mar pocas posiciones están fijas, pero... En este caso... Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos ahora con... Antes hemos mencionado una carga, ¿no? Contra una posición que está artillada y que no le fue muy bien a los pobres ingleses, pero podemos tratar aquí la carga de la 4ª Brigada de Caballería Ligera Inversiva, que en este caso es, bueno, una carga exitosa y que, de hecho, sirve para romper esa situación en la que se encontraban las fuerzas aliadas. Y, bueno, aquí la caballería australiana, australianos peleando en Palestina, es como un poco loco, ¿no? Pero, bueno, pero era lo que tenía la Kamanwell, la Primera Guerra Mundial. Ha peleado tanta gente en Palestina después de los tiempos que ya uno no sabe. Yo creo que uno sorprende. Sí, bueno, la situación, así muy brevemente, es que está la situación... Pues no podían tomar esa posición. De hecho, los turcos, y eran unas fuerzas turco-alemanas, estaban bastante bien atrincherados. Estaba la situación, pues, estancada. Los turcos hasta lo celebraban. O sea, llegaron a celebrarlo y todo. Y, bueno, pues, se le dio orden directamente al jefe de esta caballería, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero, vamos, es un héroe allí en Australia, pues se le dio orden que, oye, tienes que resolver esto y se acabó. Y era como, ¿y qué hago? Bueno, pues, flanqueó la posición que estaba defendida, la flanqueó, y fue por una zona que se supone que iba a estar menos defendida. Igualmente estaba defendida, tenía sus trincheras, sus ametralladoras, etc., y su artillería. Bueno, pues, la rodeó y, bueno, hizo una carga, pues, de como mandan los cánones. De hecho, hay imágenes cinematográficas sobre esa carga, pero empieza muy poquito a poco, todo se organiza en línea. Hay que organizar la línea al principio, porque si no, aquello es un sin Dios. Además, tienen que poder desorganizarla. Si no la organizan primero, no hay Dios que la desorganice. Y, pues, bueno, van avanzando y lanzan la carga y resulta exitosa, a pesar de que se enfrentaban a armas, pues, podríamos decir, de destrucción masiva, artillería, que era lo que se había visto en Balaclava, pues, con sus granadas que estallaban y afectaban a la caballera, estallaban en el aire y afectaban a todo el que pillaba, y sus ametralladoras en esas posiciones y, por supuesto, infantería defendiendo en trinchera. Bueno, pues, al final superaron eso y ya una vez estaban allí, pues, liquidaron, bueno, hicieron rendir la posición. O sea, que es una carga que fue exitosa y, de hecho, está considerada, bueno, para los australianos, aquello fue lo más. Y, de hecho, es una carga legendaria. Es una de estas cargas que no tenía que haber salido bien y, oye, mira, me ha tocado la lotería. No sé si tenéis algún amigo al que haya tocado la lotería, la pedrea, cualquier cosa. Al cabo de una semana estás harto de aguantarle ya con la puñetera lotería. Además, no invita a nada, es como a los de la... De cierto podcast que no citaré y... Bueno, pues pasa un poco lo mismo con este tipo de acciones, ¿no? Cuando uno encuentra todo pronóstico... Pues sí, tenemos aquí un par... Vamos a irnos para atrás, para atrás, para atrás, a ver, de las cargas ha habido de toda la vida, desde que unas tribus se pelean con otras, salían y tal. Pero bueno, vamos a ir a cargas un poco antiguas, pero que tienen su sentido. Por ejemplo, vamos a ir a la Batalla de Isos en el 333 a.C., donde Alejandro Magno contra los persas, pues, se lanza a por el rey persa, que si no me equivoco era Darío, ¿no? Darío era. Darío, y entonces se lanza directamente a por él, con su caballería. Va directamente a por el líder. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues sí, se va abriendo paso, y ya cuando está cerca Darío dice que... Que él es rey y que no está ahí para morir. Y claro, ¿qué pasa? Si se pira él, pues... El resto de sus tropas, pues que sí, que tienen mucha lealtad, pero ¿qué pasa? Que se está pirando el rey, ¿no? Yo creo que aquí hay una diferencia de filosofía importante, ¿no? Alejandro era rey de un reino asqueroso, perdido. Tenían la razón los griegos, los macedonios no eran griegos, eran extranjeros, bárbaros. Y, bueno, un rey donde, efectivamente, la figura de la realeza exige, pues, que el rey sea el más guapo, el más chulo. No voy a entrar en otros tipos de atributos físicos, pero, por supuesto, tiene que estar en la vanguardia. Y, además, en el caso de la caballería de Alejandro, él se ha encargado de ir creando una unidad muy especial. Son los de Tairoy, los compañeros. Es una unidad de caballería pesada, armada con lanzas. Tiene un mérito, tiene un mérito en la época en la que no se utiliza el estribo. Es decir, en el momento en que tú tienes un estribo para sujetarte y le arreas un lanzazo a alguien, bueno, pues mantienes una estabilidad sobre el caballo. Por eso se discute mucho sobre si realmente cargaban con la lanza abajo del brazo o cargaban con la lanza en aire con la intención de pinchar al tío según pasaban cerca, más que intentar ensartarlo, porque lo más posible es que en el momento de ensarte el impacto te desmontara del caballo, con lo cual, bueno, pues el resultado era bastante tristón, ¿no? Tenías a un tío ensartado mientras estabas sentado en el suelo, lamentablemente, intentando darte un masaje en la rabadilla. Y no voy a entrar en chistes de griegos. Llegados a este punto, digamos, el paradigma persa era distinto. El imperio persa era un reino muy sofisticado. El rey, por supuesto, tenía que llegar al campo de batalla, porque, a fin de cuentas, el rey de reyes era el aglutinador de todo aquel imperio. Pero, bueno, había generales, había subgenerales, había un montón de gente, en fin. A mí esto de que el rey se tuviera que poner en primera línea, si somos civilizados es precisamente para que el que manda no tenga que jugarse el tipo. Si no, nos vamos a la barbarie. Entonces, cuando Alejandro lanza estos ataques directamente contra la figura del rey, pues lo que hace es poner en jaque todo el imperio. Además, es el elemento que aglutina, ¿no? Luego, de hecho, lo veremos a raíz de una serie de derrotas. Pues cuando Darío es derrotado en Isos, luego en Gaugamela, no sé si ibas a comentar algo. Sí, de hecho, diréis, bueno, pues voy a utilizar el mismo método y seguro que me va a funcionar. Pues con los persas funcionó. Es decir, vuelven a hacer lo mismo y vuelve a huir el rey persa porque dice, yo no estoy aquí para morir. Pero no le va a funcionar muy bien por lo que ibas a contar ahora. Exacto. En este caso, pues alguno de sus sátrapas... Espera, dos años después, ¿eh? Dos años después, pero vamos. Está claro que el rey sigue, igual que lo tiene en Macedonia, también en Persa tiene una obra mítica. El rey es un personaje con un elemento religioso y esta serie de derrotas y de huidas, pues al final le pasarán factura y será asesinado por alguno de sus sátrapas, ¿no? Es decir, que van a intentar congraciarse con Alejandro, cosa que a Alejandro no hace ni pizca de gracia y luego tendremos una interesantísima campaña en Afganistán que nos demuestra que ya eran por culeros antes de Cristo, igual que los sonóricos. Los sátrapas no es que sean personas, bueno, que despectivamente le llamen sátrapas, no eran gentes porque vivía ahí ya cerca de la zona montañosa y que, bueno, eran parte del imperio persa y que cuando... Eran gobernadores. Sí, 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 gobernadores de esas provincias y la verdad es que eran un poco traidorzuelos, ¿no? Entonces de ahí se coge la palabra sátrapa porque, claro, coge el tío ahí, se va a refugiar y todo eso y ¿qué hacen? Lo entregan. Pues como pasó con Pompeyo y... En este caso no fueron sátrapas, fueron egipcios. Sí, efectivamente. Hay un matiz. Sí, bueno, pero el efecto es el mismo. Pompeyo va, se va a refugiar a Egipto, va a pedirle ayuda a Ptolomeo II y coge Ptolomeo II y dice, sí, sí, yo te ayudo, le corta la cabeza y se quiere congraciar con el vencedor que era Julio César y a Julio César tampoco le gustó nada el tema, porque es un paralelismo que nos da la historia. Hombre, había un elemento de supremacía racial, ¿no? Es decir, ¿este señor se va a cargar a un romano? ¿Quién es este tío? Si no, más que un miserable egipcio. También es cierto que Ptolomeo cumplió, le resolvió todos los problemas de Pompeyo. A partir de ahí no tuvo nada más que preocuparse. Ninguna preocupación más, exactamente. Bueno, traigo otra batalla que es muy del estilo, que es la batalla de Otumba, que es muchísimo después, en 1520, que bueno, los españoles y aliados, los calchatecas, si lo digo bien, pues habían salido pitando de Tenochtitlán, a ver si lo digo bien también. Bueno, habían salido pitando y habían sufrido la noche triste, que bueno, mataron un montonazo de españoles y aliados. Las bajas eran tan terribles que, bueno, decían que incluso llegó a llorar Hernán Cortés y tal. Bueno, total, que son perseguidos y hostigados. En realidad lo que hizo fue cogerse un cabreo. Son perseguidos y hostigados, los españoles y aliados, durante todo, porque claro, quieren volver al territorio calchateca, que está a medio camino desde México DF o Tenochtitlán. Es que quiero evitar decir Tenochtitlán. Y Veracruz, que era, bueno, como digamos, como la base de los españoles. Entonces, ¿qué hacen? Van huyendo, les van hostigando, les van hostigando, hasta que llega un momento que ya no pueden más, ¿no? Y entonces dicen, bueno, vamos a plantar batalla. Ven un espacio abierto donde plantar batalla. Y bueno, eso a lo mejor no les venía muy bien, porque eran superados en número ampliamente. Y de hecho, cuando se inicia la batalla, etcétera, bueno, claro, les dan, vamos, sí que hacen frente, pero le están superando, no pueden hacer frente a tantos enemigos. Y entonces, toma la decisión en ese momento de coger y lanzarse a por el líder. No me acuerdo quién era, pero se veía ahí que tenía como una especie de estandarte y tal, y ahí estaba el líder. Y entonces, se dice, se cuenta, que fueron informados Hernán Cortés y tal, dijeron, si eliminéis a ese tío, se acaba la batalla. Dejan de combatir porque habéis vencido a su líder. Y efectivamente, se lanzan y logran pegarle un lanzazo al líder. Y creo que incluso le decapitan y enseñan ahí, bueno, la cabeza y el estandarte, etcétera, etcétera. Es muy cinematográfico. Ya preveían que se inventaría el cine, entonces ya se van haciendo estas cosas para luego poder rodarlas. Y así sucede. Y se acabó cualquier tipo de resistencia en esa batalla, pero es una batalla decisiva, porque si llegan a acabar con los españoles y aliados, vete a saber qué hubiera pasado. Tenía que haberse encargado Narváez, que estaba en Cuba. O el otro. O el otro. O el otro. Estaba en Cuba mordiéndose las uñas. Porque el otro le había desobedecido. Se supone que Cortés no tenía que haber ido a México. El gobernador de la zona, que era, si no me equivoco, Pánfilo de Narváez, le había dicho que ni se le ocurriera. Y allí se fue porque para eso estaba... Tenían que hacerse ricos y ganar su gloria. O sea, que eso es muy parecido a lo de Núñez de Balboa. Coge, descubre el Pacífico y su suegro coge y se lo carga, porque, claro, le tenía que haber dejado el honor a él. Como, pues no. De hecho, volveremos a hablar de honor en breve. Bueno, hay otra batalla también sobre las mismas fechas, que es la captura, batalla, combate, más bien. La captura de Atahualpa. Realmente aquí casi no hubo combate, porque los otros se quedaron tan en shock que no pudieron combatir. Digamos, se encuentra Atahualpa, que es como el emperador de los incas. Se encuentra con Pizarro y compañía. Y entonces van a dialogar, les enseña que, bueno, cuando dialogan va un sacerdote y les dice, bueno, pues hay un dios y tal, y hay un emperador al que servimos nosotros, etc. Y le dice a Atahualpa que ni dios ni historias ni emperador, que él no tiene que rendir pleitesía a nadie. Y cogele y pega un golpe a la Biblia. Claro, en ese momento ya habían dicho, si hay cualquier cosa así violenta, pues cargamos. ¿Qué pasó? Pues efectivamente cargaron y una pieza de artillería pequeña que tenían arriba en un edificio, pues disparó. Y bueno, con esa carga, ellos no habían visto jamás una cosa así, entonces esa carga hizo que unos y otros, los incas, se pisaran unos a otros, se aplastaban un poco más el pánico que el efecto de la caballería, pero lo importante es que se hicieron con Atahualpa y de esa manera descabezaron a ese imperio que no sabían ni qué hacer. Bueno, después negociaron y eso es otra historia. Pero el efecto de ir a por el líder es muy importante dependiendo de a quién te enfrentes. Bueno, otra carga. La carga de los Tres Reyes, que muchos la conoceréis por ser la carga de la Nava de Tolosa, en 1212 si no me equivoco. Bueno, esa carga es la batalla, es una de las más importantes de la Reconquista en España y bueno, básicamente lo que pasa es que la batalla estanca, ya no había más que hacer, es decir, o ganaban unos y se quedaban con todo, que eran los almorávides o eran los almohades, no me acuerdo, no me acuerdo, siempre me confundo con ellos. Entonces, total, que allí se habían congregado, de todos los reinos que había cristianos, se habían congregado todos menos uno, que era el de León, que dijo que allí no se congregaba, que prefería estar arriba, que se debiliten otros y ya pillaré de aquí y allá. Tipo práctico el de León. Sí, entonces está el de Navarra, el de Aragón y el de Castilla. Y en esa situación, que parece que la batalla se va a perder porque se ha estancado la carga de caballería y tal y están enfangados en toda la infantería musulmana, bueno, pues dicen, se miran así los reyes y se dice que el rey de Castilla dijo, aquí se viene a morir, ¿no? Y, bueno, pues se pusieron de acuerdo los tres reyes y se lanzaron con lo que quedaba al ataque en una carga y, bueno, pues le fue bien. Podía haberse estancado, haber fracasado totalmente, pero le fue bien y al punto de que el rey de Navarra llegó hasta incluso la tienda del Miramamolín, que le decían. Y, bueno, pues realmente funciona esa carga, arrasó las líneas musulmanas e hizo ganar la batalla. Sí, es que no había mucha más táctica, era carga, arrasa y si no, pues pierdes. Realmente hay que imaginarse un ejército, pues, grande, con unos efectivos de varios miles de hombres, pues había que gestionarlo sin internet, sin radio, sin correos, sin telégrafos. Entonces, ahí estaba todo el mundo gritando, la mitad estaban pensando en, a ver, buscarse una buena excusa para salir del medio, no vaya a ser que les pillaran en el salao, la otra mitad, pues, sí, no sabía muy bien qué estaba pasando. También hay que imaginarse, pues, que en mitad de todo el polvo y de toda la gente, pues el tío que estaba allí con su pica o con su espada, pues veía, ¿qué? A un metro, dos metros, tres metros de distancia y luego nada. Luego aquello era una masa confusa, ¿no? Y entonces, pues todo ahí lo que funcionaba realmente era Radio Makuto, ¿no? Entonces, el rey ha caído, espera, voy a ir a comprobarlo, ¿vale? No os mováis, he hecho un vistacito y cuando me haya comprado, vengo y os lo cuento. Hasta cuando vuelves, todo el mundo ha preferido curarse en salud y abandonar el campo de batalla, ¿no? Es decir, es un poco lo que tienen este… Aparte que volvemos a la figura simbólica del rey, incluso para el mundo musulmán, ¿no? Es decir, pero sobre todo el mundo cristiano. Ahora creo que volveremos a hablar de cargas en el mundo cristiano. Sí. Hombre, la cuestión es que llegan hasta… se meten hasta la cocina. Y la siguiente carga es que se meten hasta la cocina, pero mucho, mucho, mucho. Es hiperfamosa esta carga. Es la que a un despistado cruzó el estrecho, incluso, ¿no? Casi, casi, casi le faltó. Que es la carga de los usares polacos en la batalla de Kallenberg. Ah, que nos hemos ido por otro lado. Sí, sí, nos vamos a otro lado, pero es una carga cristiana, ¿eh? También contra musulmanes. Te mueves más que en fin no voy a decir nada. El sitio de Viena, que es el segundo sitio de Viena en 1683, bueno, pues está ahí Viena, que si cae, que si no cae, tal. Y, bueno, se pide ayuda a todos los reinos cristianos. Y bajan, pues, los usares alados polacos que siempre… a lo mejor los habéis visto que llevan aquí, pues, una… no sé, aquí se está señalando la chepa. Sí. Para los que no vean. Como… llevan como una especie de arco así emplumado, tal, a sus espaldas. Bueno, en fin, la verdad es que es bastante espectacular. Esto, si puede intervenir, además, esas plumas, cuando el jinete cabalgaba hacían un ruido, hacían un zumbido. O sea, imaginaros cinco o seis mil zumbidos, pues aquello, en fin, debía de acojonar un pelín. Sí, sí, sí. Sobre todo… Aparte del… Bum, 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 de la… el… el temblor de la propia caballería. Aparte del temblor de la caballería, te digo, había sitios mejores para estar. Sí, sí. Total, que… resumiendo, hacen una carga tal que, bueno, llegan hasta el campamento musulmán, por supuesto, rompen el cerco. Turco, güey, turco. Ah, sí, bueno, turco. Podemos ofender a alguien. Es musulmán, ¿no? Te pueden meter con los de Vallecas, pero no confundas otras cosas. Bueno, pues llegan hasta el campamento turco, por supuesto, rompen el sitio, porque llegan allí y arrasan cuando llegan al campamento turco. Ahí no hay resistencia, es a veces en que pueda y arrasan con todo… bueno, se meten hasta la cocina, que es a lo que iba yo, ¿no? Bueno, masco… Literalmente. Sí, sí, literalmente. Ahí están los cocineros turcos, ¿no? Viendo… hostia, mira lo que viene por ahí. Bueno, la verdad es que en Mítica hay muchísimos cuadros pintados sobre ese hecho. Una carga más moderna, la carga del río Igan. Sí, Igan. Igan. Bueno, la verdad es que, en fin, yo lo he encontrado con tilde y sin tilde, así que no nos vamos a complicar mucho la vida. Yo tenía lista otra de octubre, que es el mes en que se supone que se hacían cervezas y directos, y no en noviembre, pero en fin, no voy a parecer crítico, porque me están mirando ahí desde el fondo. ¡Hola! Bueno, pues venga, nos vamos al río Igan. Estamos en julio de 1921. Esta historia, fundamentalmente, es el día 23 de julio, empieza el día 22. Bueno, pues el ejército español, como sabéis, durante muchos años tuvo un protectorado sobre Marruecos, y estamos en la época en la que, bueno, pues España, sobre todo lo que es la comandancia general de Melilla, está intentando establecer su control sobre la región del RIF. Es una región muy complicada, con una orografía, es muy seca, tiene una orografía muy quebrada. Por supuesto, los caminos, se les llama caminos, por llamarlos de alguna manera, porque realmente, bueno, pues a lo sumo son caminos de herradura para cuatro herraduras, o sea, las de un animal. No son grandes vías logísticas, de hecho, el ejército español tiene que ir construyendo ferrocarriles, caminos más anchos. Y, bueno, pues a raíz de una serie de pequeños desbarajustes, bueno, a raíz de una serie de ofensivas, en esta región, el ejército español, que estaba bajo el mando del general Manuel Fernández Silvestre, se ha ido extendiendo. Se ha extendido de tal manera que es una serie de guarniciones, más o menos pequeñas, completamente aisladas y muchas de ellas sin acceso directo al agua, y una guarnición muy grande, que es el campamento de Anual, que os sonará probablemente a todos, que, bueno, pues tampoco tiene acceso al agua y que es la que está, digamos, al otro lado de las cordilleras sobre lo que es el río Amecrán, si no me equivoco. El caso es que, bueno, pues el día 22 por la mañana, después de una noche muy intensa, después de dos derrotas, sobre todo en el Cerro de Iriben, el general Manuel Fernández Silvestre y sus, digamos, sus subalternos deciden evacuar la posición y esta evacuación se convierte muy rápido en una desbandada. La verdad es que las órdenes se habían dado muy mal, se había mandado una tropa a por agua, a hacer aguada. Cuando vuelve esta tropa ven que todos los soldados están marchando, los oficiales, muchos oficiales salieron de su tienda por la mañana para ir a buscar su batallón o su compañía y su batallón o su compañía estaban ya a medio camino porque nadie les había dicho lo que estaba pasando. Este desorden se convierte muy deprisa en una desbandada y, bueno, pues todos los rifeños que están en la región, pacificados y no pacificados, pues vieron allí una magnífica ocasión de practicar el tiro al blanco y ahí se fueron a las montañas a paquear alegremente a estos soldados y a incrementar el pánico. El pánico es un animal que se extiende con mucha facilidad, es como un virus. Es decir, un soldado empieza a correr, le sigue otro, viene un tercero y a partir de ahí es exponencial, 9, 18, 720, todo el ejército. El cruce de la cordillera fue bastante difícil y ya al final del día 22, cuando están llegando a la posición, digamos, que estaba retrasada al otro lado de la cordillera, que es de Ardrius, ya tuvieron una primera visión del regimiento Alcántara, el regimiento de caballería que tenía a los españoles desplegado en la comandancia de Melilla, que había salido a efectuar una serie de misiones y al que, bueno, pues se le ha conseguido enviar un mensaje para que vaya a recibir a toda esta columna de refugiados y haga un semblante, digamos, de resistencia, ¿no? Pues imaginaos, llevas seis horas caminando como un desesperado, completamente acojonado, has visto cómo se cargaban a tres Johnson y a dos Pérez, no sabes si vas a salir de allí, hay rifeños por todas partes y te encuentras con esa doble barrera de caballería parada y estoica, esperando para protegerte y aquello debió de ser como las puertas del cielo. Efectivamente, el regimiento, bueno, pues efectúa un par de acciones, consigue contener a los rifeños y que la columna se vaya concentrando, o la columna, por llamarla de alguna manera, se vaya concentrando en Ardrius. A partir de aquí, bueno, Fernández Silvestre ha muerto, no se sabe exactamente cómo murió, hay versiones de todo tipo, desde que se pegó un tiro en su propia tienda hasta que murió combatiendo. Y aparte, todas versiones de testigos oculares, por supuesto, si no, no son interesantes. Bueno, mucha gente tenía que justificar dónde estaba y entonces queda muy bien, ¿no? Es decir, no, yo he visto morir al general en jefe y ya cuando murió, pues yo me marcho porque ya no tengo nada que hacer. Allí estaba su segundo, el general Navarro, y el general Navarro en Ardrius pues empieza a organizar todo el sistema. Hasta Ardrius se puede llegar en coche y organiza una serie de convoyes para que se vayan llevando a los heridos hacia Melilla. Parece que el primer convoy, que salió la misma noche del 22, no tuvo demasiados problemas. Al día siguiente, 23 de julio, empiezan a llegar noticias de que el convoy que ha salido hacia Melilla, pues entre la posición de Ardrius y la posición del Batel, pues se ha encontrado con muchos rifeños, han tirado varios camiones, se están masacando a los heridos. Y ahí entra en escena el, digamos, va a ser el momento del regimiento Alcántara. Es un poco injusto porque este regimiento ya lo habíamos visto el día 22, proteger a la columna, y el 23 por la mañana ya había efectuado varias salidas, porque digamos que Anual no era la única posición, había otra serie de posiciones pequeñas en la región que habían recibido órdenes de concentrarse en Ardrius y que durante el camino se estaban viendo hostigadas. Entonces ya desde primera hora del día 23, varias compañías del regimiento Alcántara han tenido que lanzar cargas para, digamos, abrir camino a estos soldados para que puedan llegar a Ardrius. Realmente, a partir de ahí ya es en dirección al Batel donde el regimiento se cubre de gloria, ¿no? Ese día pues van a, es donde está el río Higán, van a realizar una serie de cargas. Uno de los testigos dice, más la lucha era desigual. Los rifeños traidores, parapetados a lo largo de todo el camino de Ardrius a Batel, más de 20 kilómetros, seguían batiendo con eficacia nuestros escuadrones. Desechos, agotados hombres y caballos, pero que a pesar de todo, siempre obedeciendo a sus oficiales y dando muestras de un espíritu inconcebible y de una disciplina modelo, continuaron su titánico avance impasible ante la muerte que les acechaba, protegiendo la marcha de la columna y repitiendo sus desesperados ataques. Cada loma era una carga y cuando ya arriba los bravos jinetes de la Alcántara creían logrado su objetivo y sus oprimidos pulmones aspiraban ávidos, el aire que por tan sostenida lucha les falta, desde la altura vecina seguía la muerte cegando sus vidas. Y era necesario clavar nuevamente las espuelas, las despiadadas espuelas, perdón, en los hijares de los caballos, que ya faltos de fuerza, completamente exhaustos, sólo rendían un remedio de galope. Es una jornada muy larga para la Alcántara. Bueno, este trozo está extraído de, es un testimonio que nos da Luis Miguel Francisco en su libro Morir en África. Si a alguno le interesa el tema, la verdad que es un libro muy completo, basado en testimonios y muy bien narrado. Un poco en esta línea, bueno, pues al final del día, efectivamente, la columna española consigue llegar a los campamentos gemelos de Battletistutín. Allí estarán una semana. El Alcántara está completamente destrozado. Es decir, realmente le queda apenas una compañía de las cinco que tenía inicialmente. Algunos soldados han sido enviados a Melilla heridos. La gran mayoría están muertos. Como colofón de estas cargas maravillosas, bueno, hace poco se les dio la laureada colectiva. Por fin, hace cinco o seis años, no mucho más, se les reconoció al régimen de Alcántara la laureada colectiva por estos hechos. La verdad es que, bueno, pues en medio del caos mucha documentación se había perdido. Si uno ve el legajo de concesión de esta laureada, se había pedido ya en 1921. Pero páseme usted el documento testimonio, el documento testimonio no se encuentra, busque usted testimonio. En fin, administrativo puro. Esto ya se sabe que la burrocracia es como es. Y aunque todo el mundo sabe lo que sucedió, hasta que no tenemos el papel, no vamos a mover ficha. Pero ya parece que por fin, hace unos años, se le concedió, pues un poco reconociendo este esfuerzo en mitad del caos. Hay que decir que, bueno, pues toda esta columna de soldados acabará en Monterruid. Acabarán teniendo, pues, dos semanas de resistencia durísima acercados en Monterruid. Y en el momento de la rendición serán todos masacrados por los rifeños, incluidos los supervivientes de la Alcántara, que no habían sido enviados heridos a Melilla. Con lo cual, no es una historia con final feliz. Aunque luego, bueno, pues, en fin, estas, digamos, cadáveres de Monterruid, también unas fotos muy impresionantes, porque pocos meses después los españoles volvieron allí y se ven fotos de todos los cadáveres tirados en el suelo, comidos por las moscas, en fin, con todo tipo de mutilaciones. Y a partir de aquí, la guerra del Rif se va a volver algo muy cruel por ambos bandos. Y, bueno, pues España muy enconada en terminar con ella. Sí, que quiera averiguar más. Hay mucha información ahí. Ya utilizaron de todo. Incluidos gases, por ejemplo. Sí, efectivamente. Se van a utilizar bombardeos aéreos con gases. La situación era de un pelín de cabreo. Sí. Bueno, vamos a pasar a la Edad Media. Vamos a ir a Escocia, a la batalla de Barnock-Borne, o algo así. 1314, en la que la caballería inglesa va a fracasar ante... Bueno, digamos que la caballería tenía que ir un poco cubierta también por el fuego de sus propios arqueros. Que, bueno, los ingleses no tienen malos arqueros, precisamente. La cuestión es que esta caballería, pues, no va bien acompañada, es decir, hay una descoordinación y es diezmada por los arqueros escoceses. Y, bueno, pues, cuando llegan a las posiciones de los propios... La infantería escocesa, pues, los piqueros hacen el resto y los dejan, los destrozan. En esa misma batalla, además, la caballería escocesa hace el resto. Coge y va a por los arqueros ingleses y los pone finos. Y, bueno, victoria escocesa. Para que veamos que la caballería sola no es suficiente. Es decir, si no va bien acompañada, pues, puede ser presa fácil. Y luego ya el resto de tu tropa queda a merced. Lo cual no deja de ser peculiar, porque si tú lo has hecho sin caballería, el otro debería de ser capaz de hacerlo. Pero mira, pero bueno, ya se sabe. Muerto el jefe, ya es. O sea, está mejor en cualquier otro sitio. Sí, bueno, y además la moral se viene un poco abajo, etcétera. Bueno, vamos a la batalla de King Kurt, que es otra situación en la que la caballería, pues... Sí, tengo mucha caballería, estoy en superioridad. Bueno, cuidado. Con más señores importantes vestidos de lata. Estamos en la Guerra de los Cien Años. Estamos en octubre, un día 25. Esta vez en 1415. Oye, caballería y octubre, nos lo hemos currado. Volvemos un poco a lo que comentaba. Está el concepto de honor y está la forma de hacer la guerra a la Edad Media. Conceptos que para nosotros, pues, hoy en día nos resultan bastante extraños. Es decir, el hecho de que a mí mi honor me exija cargar en primera línea y concepto de batalla como juicio de Dios. Es decir, cuando vemos, cuando estudiamos la guerra medieval, la batalla, medieval y en general moderna, la batalla es un acontecimiento raro y a ser posible a evitar. ¿Por qué? Porque la batalla siempre tiene un factor, digamos, de descontrol, un factor de suerte, que a ningún general rey, que a ningún general y me pegan una paliza que me dejan medio tonto. Entonces, realmente, bueno, pues esto cómo se solucionaba. En el fondo era un juicio de Dios. Uno de los casos paradigmáticos es la batalla de Muret, donde muere el rey de Aragón, el mismo que había estado en las navas el año antes, por haber apoyado a los herejes cátaros occitanos y un contingente francés, papal, mercenario, se le puede llamar de todo, pues se hace con la batalla y a partir de ahí, digamos, que toda la Occitania francesa acabará bajo control del rey de Francia. Son momentos paradigmáticos. Otro de ellos probablemente sea Jimcourt. Estamos en la Guerra de los Cien Años, como decía, bueno, pues franceses e ingleses se pelean por un trozo importante de Francia, incluso por la corona. Realmente hay que decir que en ese momento Inglaterra ocupaba buena parte de elementos importantes de Normandía, de Aquitania, o sea, toda la costa de Burdeos, toda la costa atlántica. Es decir, no eran las fronteras, digamos, definidas que conocemos hoy en día. El rey Enrique V, para defender sus derechos a la corona francesa, decide montar una gran exposición, perdón, expedición. Bueno, también hubiera estado bien que montara un expusión de por cierto. Probablemente, bueno, probablemente no le hubiera salido mejor, pero en fin. El caso es que... Sí, ya veréis que tenía mucha suerte, colega. Organiza un gran show, traslada a su ejército a través del canal, desembarca en Art Fleur, cerca a la ciudad, la toma, y empieza a avanzar hacia el interior del país. Estamos en una guerra de comunicaciones, estamos en una guerra de suministros. Es decir, el ejército inglés no tiene unas... En esa época, por supuesto, no había unas cadenas logísticas bien organizadas, pero ya se empezaba a conocer el problema del suministro y, además, vuelve a cundir la disentería. La disentería, en el fondo, es una enfermedad que aparece fácilmente en grandes concentraciones cuando no se tienen unas ideas básicas de sanidad. Es decir, cuando tienes un ejército de 3.000, 4.000, 5.000, 100.000 personas que todas van al baño, pues ahí, a la vuelta a la tienda, pues al cabo de tres o cuatro días, aparte de que huele mal, pues suele ser el... En fin, cualquier persona que conozca mejor que yo las cuestiones sanitarias, pues se hará una idea de cómo puede acabar aquello, ¿no? Por muy resistentes, que obviamente eran estas personas, porque en el fondo tenían una capacidad de aguante que probablemente no tendríamos nosotros. El caso es que el ejército inglés está muy mermado, vuelve a dirigirse hacia el norte, hacia Calais, y ahí lo intercepta el ejército francés. Entonces, bueno, pues surge la necesidad de dar batalla. Cuando dos ejércitos están lo suficientemente cerca, digamos que no puedes seguir marchando. Pensar en cómo marcha un ejército, o sea, marcha en una columna muy larga que sigue los caminos. Aquí las ideas grandes de que nos ponemos en un cuadrado y vamos arrasando y vamos talando los árboles, quitando las casas para poder avanzar en formación, no funciona. Necesitamos los caminos. Y en los caminos, pues cualquier pequeña concentración del ejército que te sigue, si te alcanza, puede organizar una auténtica javechina. Entonces, cuando dos ejércitos en esa época estaban muy cerca, pues ya surgía la necesidad de plantar batalla. Y además, oye, quedaba muy bien porque, en fin, si yo tengo derecho al trono de Francia, Dios me dará la victoria y si lo tienes tú, pues me llevaré una paliza. Los pasajeros eran todos un poco tramposos también. Dios ha intervenido cuando gano. Cuando pierdo, por supuesto, tenía el día tonto, no se ha fijado bien. El bar, por favor. Que alguien revise la moviola. El caso es que, bueno, pues se organiza un campo de batalla. Los británicos, bastante cucos, consiguen localizar un campo despejado, pero cuyos flancos están bastante protegidos, pues por maleza, zanjas. Es decir, al ser sujeto menor, su gran preocupación es que puedan rodearlos por los flancos o por detrás y, digamos, tener que defenderse en varias direcciones, ¿no? Porque siempre merma tus efectivos. Además, el contingente fundamental, y aquí es un cambio táctico muy importante que va prejudicando la edad moderna, es que los ingleses tienen un contingente de arqueros muy importante. A raíz de lo que les ha pasado en Escocia, entre otras cosas, se han dado cuenta que los tiros que disparan flechitas son mucho más importantes de lo que parece. Y en aquella época, por ejemplo, en Inglaterra era obligatorio que todos los domingos todos los hombres entre determinadas edades, desde muy jóvenes hasta bastante mayores, fueran a practicar el tiro. Cada uno en el pueblo donde vivía, en el campo al lado de la iglesia, en la plaza, donde fuera. Es decir, era bastante obligatorio. Además, bueno, pues nos encontramos con que había legislación sobre la fabricación de arcos. Un fabricante de arcos no podía trabajar de noche. Si se le pillaba, le caía una multa bastante gorda. ¿Por qué? Porque esos arcos tenían que estar fabricados con la mayor precisión, con el mayor cuidado posible. Cuando el rey o el noble local o, digamos, cuando se compraban arcos, se hacían auténticos estudios de calidad. A ver, este fabricante de arcos, qué tipo de mercancía me está fabricando. Curiosamente, se utilizaba mucho la madera de haya importada de España. Es decir, ya estamos hablando a un nivel de fabricación de armamento cuasi tecnológico. Bueno, pues el caso es que estos arqueros conseguían una cadencia de tiro y una precisión bastante importantes. Y lo que decide el rey Enrique V es que su nobleza, que ha evolucionado un pelín más que la francesa, no solo no va a combatir en primera línea, sino que además va a combatir a pie. Y para ello forman un muro de estacas, crean un muro de estacas bien afiladitas, de estas que si vas corriendo y te chocas te hace mucho daño. Y detrás colocan a las líneas de arqueros y en los flancos Enrique V coloca a sus, digamos, nobles acorazados, por llamarlo de alguna forma, para proteger los flancos de los arqueros. Y aquí está que llega el ejército francés. Y el ejército francés todavía sigue muy imbuido de la idea de honor. Es decir, yo que soy el conde de Patatín o el duque de no sé dónde, tengo muy claro que tengo que ser el primero en la batalla. ¿Pero qué me estás contando? Yo no voy a... O sea, aquí no hay táctica, aquí no hay una planificación. Aquí hay... Yo tengo que demostrar mi valía nobiliaria y para ello tengo que estar en primera línea y tengo que ser el que más ataque y el que más enemigos mate y el más grande. En fin, es un poco el planteamiento. De hecho, el ejército francés tiene contingentes muy interesantes. Por ejemplo, tiene un contingente de ballesteros genoveses. Son mercenarios muy entrenados, muy caros, y que desde luego a distancia podían haber hecho, podían haberse dedicado a batir tranquilamente a los arqueros ingleses y a mermar muchos a fuerza. El caso es que, bueno, pues la caballería francesa, la caballería corazada francesa decide cargar. Prácticamente arrollan a sus propios ballesteros, o sea, los genoveses se quitaron de ahí, pero vamos, in extremis, y se lanzan contra la posición inglesa. No se puede ir por la izquierda, no se puede ir por la derecha. Hemos dicho que ese prado estaba muy bien encuadrado y bastante embarrado. Aquello empieza a salpicar barro. En cuanto a una flechada en un caballo, pues el caballo se cae. El caballo que viene detrás, con un tío a corazón subido encima, ni la gracilidad de una gacela ni de una bailarina, se zampa el caballo que se ha caído y se cae detrás. Y a partir de aquí, pues se empieza a crear una confusa melee delante de las líneas inglesas, pues de caballos, de caballeros, todos tirados unos encima de otros. Bueno, una situación bastante catastrófica, mientras los ingleses van disparando a hacer. Es decir, fíjate qué divertido y qué bien se lo están pasando. Hay testimonios de nobles que se ahogaron en el barro. Bajo un montón de gente, se acabaron asfixiándose en el barro porque no eran capaces de respirar dentro de aquellas armaduras de lata. Por no sé cuantogésima vez en la Guerra de los Cien Años, la nobleza francesa quedó diezmada. El rey Enrique V se llevó la victoria. El rey de Francia dijo que Dios había estado muy despistado ese día porque no podía ser. Y él seguía siendo el rey de Francia. Y bueno, pues como sucede, muchas de estas campañas realmente en ese momento no existía la guerra a ultranza. Es decir, yo te he ganado, ahora vamos a hacer unas paces que a mí me vengan estupendamente. A todos los prisioneros me los llevo porque te los voy a devolver por una pasta. Bueno, pues ya cada uno. Ahora me quedo con este territorio. Tenemos unas treguas por tanto tiempo. Y la próxima primavera nos lo planteamos otra vez y a ver si montamos otro espectaculito. Hoy por ti y mañana por mí. Entonces, bueno, pues parece que hoy me ha tocado la parte de las cargas desastrosas y esta fue la carga de Agincourt. Sí, bueno. Te queda una muy desastrosa, ya la veremos. Que me vas a endiñar, gollo. Bueno, vamos a época napoleónica. La carga de los coraceros franceses en Waterloo. Yo creo que es hipermítica, ¿no? Eso es Waterloo. Waterloo, vale. Que estamos en Bélgica. 5.000 efectivos a la carga pensando que se están retirando los ingleses. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que se oye ahí ese galopar, ¿no? Que realmente asusta. Pero la verdad es que ahí se mantuvieron. Bueno, Ney ve eso y lanza la caballería a lo bestia, ¿no? ¿Qué hacen los ingleses? Forman encuadro. Rápidamente deshacen sus formaciones y forman encuadro porque sabe lo que se les viene. ¿Y qué es formar encuadro? Pues es decir, hacen que no tengan flancos. Es decir, por cualquiera de los lados que ataquen, bueno, pues está con las bayonetas, está protegido. Entonces no les pueden... Bueno, es más difícil que entren. La cuestión es que entre algún algún jinete, atraviese ese cuadro y entre dentro. Pero tiene que entrar uno, romper la línea, etcétera. Y claro, el que entra, si entra en solitario, pues la infantería hace presa de él y lo mata. Bueno, pues hicieron 12 cargas y todas fracasaron. Y bueno, ahí quedaron los 5.000. 5.000 no murieron todos, pero obviamente el intento fue un fracaso y la caballería quedó diezmada. Y bueno, pues a Napoleón se le iban gastando las cartas para jugar. La bala, sí. Sí, sí. Claro, ya tenía balas que utilizar para ganar esa batalla y se le iban gastando hasta que, bueno, no le quedó más remedio que utilizar a la guardia imperial que, bueno, ya veremos, ya si queréis meteros más, pues ahí Napoleón estuvo poco inventivo, la verdad. Estaba mayor el hombre, si es que no se puede pedir todo. Bueno, vamos a la siguiente, si esto quiere. De la ventaja del papel sobre el cine electrónico. Bueno, diréis, 5.000 efectivos comparado 5.000 efectivos. Buah, qué barbaridad, ¿no? Debe ser de las mayores cargas que se han visto de caballería. Pues no. En la de Eilau, que no sé si se considera la mayor, pero por ahí andará carga de caballería. Bueno, Murat mandó 11.000 efectivos de caballería a la carga. O sea, 11.000, es que haceros la idea, 11.000 tipos a caballo a la carga. Un poco loco, ¿no? Bueno, pues esa es la que se considera la mayor carga de caballería, que seguro que algo tendrían que decir, pues yo qué sé, los mongoles y tal, pero bueno, ya veremos. Esos en realidad no cargaban, cogían, iban, disparaban y se iban. Bueno, otra carga de caballería en época napoleónica. La batalla de Salamanca o de los Arapiles, bueno, donde en general John Lee Le Merchant, con la brigada de caballería pesada, pues destruye un batallón tras otro de infantería francesa. Bueno, ahí la verdad es que, claro, es lo que decimos. Carga, funciona, sigues cargando, sigue funcionando, pues sigues cargando, sigues cargando y vas arrasando y, bueno, claro, pones en demanda al ejército. Esto es la diferencia entre Waterloo, donde realmente la infantería se organiza y lo hace bien, forma encuadro y se defiende como tiene que hacer, y donde la infantería no actúa tan bien y no se defiende bien. Y, al final, pues son presa fácil para la caballería. Batalla de Hastings, en 1066, pues aquí, para que veáis que la infantería también se defiende bien, pero estamos en la Edad Media. Bueno, ahí los sajones forman un muro de una especie de coraza, ¿no?, con sus escudos y tal, y, bueno, repelen a la caballería normanda. La repelen muy bien, a tal punto que la caballería normanda, pues se retira. ¿Pero qué pasa? Que los sajones piensan, ostras, se están retirando a por ellos, ¿no? Porque lo que pasaba normalmente en las batallas es que cuando se retira el enemigo es el momento de hacer muchas bajas. Es donde se produce la mayor parte de las bajas, van persiguiendo y van machacando a todo que huye. Probablemente el 80% de las bajas de una batalla las sufría el bando que salía corriendo, ¿no? Era el momento de descargar las frustraciones. Ya he ganado. Ahora, el mosqueo que tenía y el miedo que he sufrido te lo vas a comer tú. Pues, ¿qué pasó? Que salieron detrás de ellos, pero en realidad no estaban huyendo. Claro, ¿qué pasa? Salen los… en realidad ya se estaban retirando. Los otros, los sajones, pierden esa formación que tenían y entonces es cuando les dan y son masacrados por los normandos. Pues sucede un… hay un acontecimiento importante. Y es que el rey, ese herido en el ojo por una flecha, muere y volvemos un poco al problema que ya hemos ido comentando, ¿no? Muchas veces. La pérdida de la cabeza del ejército en esos momentos y del rey, pues hace que rápidamente todo el mundo asuma que si ganamos, ¿para quién? Así que mejor vamos a evitar que nos sigan zurrando y vamos a intentar salir de aquí lo mejor posible. Bueno, hemos hablado un montón de caballería, hemos hablado de barcos, pero estábamos hablando ahora de infantería que carga así sobre formación y al final termina mal, ¿no? Porque ha perdido la formación. Y vamos a hablar de infantería a la carga. Estamos hablando de 1522 en Bicoca, donde la infantería entonces eran los piqueros suizos, que eran, entonces eran considerados la élite, los mejores soldados de la época. Bueno, pues cargan sobre una posición donde están los españoles, pues fortificados mayormente, bien, con armas de fuego, etcétera, las primitivas armas de fuego, arcabuces y mosquetes. Y bueno, pues ¿qué pasa? Cargan, tienen que subir a una posición, bueno, ir subiendo una cuesta, etcétera, y van a la carga los piqueros suizos, pero ¿qué pasa? No sabían, no consideraron que las armas de fuego podían hacer ese daño. Sin ningún tipo de protección cargando, pues son machacados, como diríamos, destrozados, paqueteados por los españoles, que bueno, destrozan todos al punto de que no sufren ninguna baja. Bueno, sí, sí, muere una persona. Cuando se dice que esto es una bigoca, implica que hay muchos suizos muertos. Sí, eso es. Sufren una baja de una patada de una mula, una cos de una mula, y esa es la baja que sufren los españoles. De ahí lo de la bigoca, como tú has dicho. O sea, que es una victoria fácil. Claro, si tú cargas con una posición que está elevada y encima tiene arma de fuego, pues es lo que te puede pasar, ¿no? Es lógico que te pase eso. Y cargar cuesta arriba siempre da más trabajo. Claro. Luego tenemos, en el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es una carga cuesta abajo. ¿Qué puede pasar con una carga cuesta abajo? Pues que a lo mejor te salga mejor. En 1741, en Cartagena e Indias, bueno, están atacando a los ingleses, el castillo de San Felipe, están atacando cuesta arriba, no les va bien, no les va bien, no consiguen tomar la posición, etc. Hay trincheras, hay fortificación del propio castillo. Y bueno, dado un momento que la situación está así, que se está diciendo la batalla, pues se abren las puertas del castillo y sueltan a 200 marineros, que los tenían en reserva los españoles, y salen cuesta abajo. ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento tan decisivo de la batalla, esa carga lo que hace es descontrolar, desconcertar al enemigo y abre brecha. Y ya aquello que, uy, que nos están dando, bueno, yo me voy a retroceder. Y al final ese retroceso, esa duda, lo que se convierte es una desbandada y se persigue cuesta abajo a los ingleses y los persiguen hasta que embarcan en sus botes y se meten en la bahía de Cartagena para huir. Y hasta el borde, hasta la orilla, los persiguen y los masacran. O sea que, y ahí prácticamente terminó la asedio de Cartagena e Indias. Ahí lo importante no era la cuesta abajo. Eran marineros, dijeron, el mar está allí. A por ellos. Y estaban tan hartos de estar allí metidos en secano que dijeron, venga, vamos. Para que veáis la situación, es decir, que hay cosas objetivas que, a veces te puede fallar, ¿no?, que el caballo, pum, se tropieza. Uy, qué mala suerte. Pero bueno, cuantos más puntos tengas a favor, mejor, ¿no? Y vamos a terminar con una última carga que, bueno, aquí es lo que decimos. Cuantos más puntos tengas a favor, pues mejor. Vamos a ir con una carga en la guerra civil. A mí es una carga que me encanta. La guerra civil, la guerra de secesión. De secesión. O casi. Estamos en el campo de batalla de Gettysburg a 3 de julio de 1913. En Seminary Ridge se han concentrado los confederados, pues gente de la división de Pickett y de otras divisiones, que se van posicionando izquierda y derecha. Y, bueno, pues frente a ellos hay un amplio valle. Y enfrente, en Seminary Ridge, están las tropas federales, pues bien instaladas detrás de un muro, detrás de una serie de fortificaciones de campaña, con sus cañones brillando al sol, sus bayonetas perfectamente enlucidas y a la espera de que lleguen los confederados, ¿no? Bueno, pues el cruce del valle aquel día debió de ser todo un espectáculo, ¿no? Por ahí van los hombres, renqueando, avanzando poco a poco, hasta que llegan a la valla, cruzan la valla, cruzan el camino que hay detrás, donde muchos se escondieron. Van ascendiendo, llegan por fin al ángulo del muro, una posición llamada del ángulo, terriblemente mortal. Y cuando llegan hasta los soldados de azul, pues todos se abrazan y se saludan y todo es maravilloso. Como he dicho, estamos en 1913, han pasado 50 años de la batalla de Gettysburg y todos aquellos soldados son veteranos de aquella carga donde los confederados habían sido masacrados. Y por una iniciativa del presidente Woodrow Wilson, pues se ha organizado una gran ceremonia de reencuentro. Había allí un total de 53.400 veteranos, 8.700 y pico de ellos confederados. Y se había decidido re-escenificar esa carga de Gettysburg como forma de cerrar heridas, ¿no? A partir de ahí, pues se vio la comida y la bebida y todo el, digamos, el, bueno, pues el cierre probablemente definitivo. No habrá más eventos de este estilo, entre otras cosas, porque los veteranos ya iban peinando ganas. Pero como pasaron la valla otra vez y se morían todos. Pero bueno, fue, por lo visto, digamos que las narraciones que hay de aquella carga, pues fue un momento bastante emotivo, ¿no? Todos aquellos hombres con sus bastones volviendo a cruzar el campo de batalla donde, pues, se habían dejado a tantos compañeros, volviendo a saltar la misma valla o volviendo a esperar a toda aquella gente de Gris que se les venía encima. Y bueno, a mí es una carga que me gusta especialmente porque es la carga que puede cerrar una guerra y ojalá hubiera más cargas de este estilo y menos de las otras. Pues sí. Aunque nos quedemos sin podcast, pero Goyo puede hacer uno de cocina y yo puedo contar mis memorias. Sin problema. Meterse en la cocina a veces es una batalla, ¿eh? O sea, y si viene tu hijo a cocina contigo, todavía más. Bueno, pues hemos llegado al final. Una hora y tres minutos. Yo creo que está bien, ¿no? Hemos sido puntuales. Yo me siento un poco… De falta, de falta todavía. Por eso cuando decís, no, podemos hablar dos horas y media. Que no, que no nos retéis. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna preguntilla? A ver, no es una pregunta mía. Sabéis que hoy Java no ha podido venir, que es la parte más traviesa de nuestro podcast. Dio Género Digital. Se acabó el podcast, gracias. Muchas gracias. Y os ha lanzado por Twitter una preguntita que es… Entre una carga de Hobbits de la Comarca y una carga de Ewoks, ¿quién ganaría? Ya empezamos. Siempre nos hacéis la misma jugada. Es lo que hay. O sea, yo simplemente transcribo. Yo creo que ganan los Ewoks. Por lo menos son más primitivos y se les ven más guerreros. Al menos tienen lanzas, aunque sean así, de Silex o algo así. Pero es que los de la Comarca, como mucho, termina así. Y ya está. Sabes que al final los Hobbits de la Comarca derrotaron a Saruman. Sí, pero fue un momento muy puntual y muy raro. También inventaron el golf. Pero esos eran otros Hobbits. Eran todos de los Gamos, que son los que se pelean un poco. Los de la Comarca a la Comarca. La pregunta es, ¿quién era un rival más chungo? ¿Los Stormtroopers o los Orcos? No, no, por eso ya pasamos una vez. Porque los Stormtroopers sí, sí, mucho así, pero… Esa fue la de hace tres años, creo. Sí, sí, sí. Algo por el estilo. ¿Vas preguntas? Bueno, pues nada. Así concluimos este Cervezas y Directos 3.0. Pues nada, gracias por estar una tercera vez aquí. Concluido está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!